El cable bus, el teleférico será un gran detonante, un importante detonante en el desarrollo y colocarán a Uruapan a la vanguardia en materia de movilidad, esto lo dijo el alcalde Ignacio Campos acompañado por Juan Daniel Manso, director de gobernación y Gladys Butanda, secretaria de desarrollo urbano y movilidad. Ahí se dio a conocer detalles sobre este proyecto de transporte público en el que se invertirán alrededor de 3 mil millones de pesos. Ignacio Campos recalcó que el teleférico, el cable bus, representa una gran oportunidad para Uruapan que no se dejará ir, ya que beneficiará a todo el municipio, generará una gran derrama económica, muchos empleos directos e indirectos e impulsará el turismo. Afirmó que este sistema de transporte no afectará al servicio concesionado, sino será complementario y además indicó que se modernizarán más vialidades con el respaldo de los gobiernos estatal y federal y la puerta no está cerrada al diálogo con transportistas, dice Ignacio Campos. Seguirles invitando a que conozcan el proyecto, ellos están integrados en alguna situación porque no solamente es el hecho de que no van a desaparecer, al contrario, ellos van a tener que abastecer las diferentes estaciones, son rutas diferentes y es una cuestión que se debe de platicar con ellos.